hola hola amigas cómo están el día de hoy espero que se encuentren muy muy bien y bienvenidas a un nuevo vídeo amigas el día de hoy la saludo temprano bueno para grabar a mí se me hace temprano son las 10 de la mañana y voy a empezar a lavar los trastes porque en el vídeo anterior les dije que llegando de gimnasio vamos a limpiar y también que íbamos a acomodar el mandado ya no lo hice porque la verdad terminé súper cansada y miren si quedó bastante desorden y luego ahí tengo el mandado que tengo que acomodar entonces ya no les mostré ni lo que compré este ni lo acomode ni nada entonces ahorita me van a acompañar a hacer esto y lo que vaya saliendo durante el día qué más les iba a decir pues creo que es todo ahorita voy a arreglar también a mi hija le tengo que dar desayuno para que se vaya a la escuela entonces ahorita ahorita nos vemos les voy a mostrar lo que compré ayer miren amigas saben que les dije que mi esposo había traído carne de la carnicería este porque éstas no las compramos en las tiendas como walmart y las traído en la carnicería porque son más frescas y también es más económica miren este es bistec este es bistec de puerco que nunca lo hemos probado pero se me antoja así como en salsa roja pollo pescado filet de filápia y eso es carne molida y eso es lo que él trajo de la carnicería aquí también tengo surimi a lo mejor hago una ensaladita en estos días es brócoli a mí se me hace ya más fácil las cosas ya congeladas tiene un ratito apenas de que empecé a usar esto perdonen mi mi refri no está ordenado y de la walmart ayer trajimos este lo que metí al refri que fue la leche el jamón en las espinacas también de ayer de la carnicería mi esposo trajo este tocino dice tocino ahumado o tocineta está muy rico se los recomiendo agarramos salchicha porque la salchicha y el jamón siempre lo agarramos de walmart de la carnicería también me trajo queso monterrey y bueno ahorita en la mesa voy a ponerles esas cositas creo que no acomode bien el congelador y se abrió no les voy a mostrar lo que hay aquí en un ratito más y de este lado que también lo compré en la carnicería es tomate y calabaza y ahorita las veo voy a acomodar es una mesa para mostrárselos un poquito mejor ok lo que estaba en la bolsa era esto miren trajimos dos downies me traje un aceite de oliva este porque ahorita ando en modo cuidándome según yo también traje unas servitoallas cloro en tengo cloro del grande probar este chiquito para estar rellenando la botellita porque este luego le echo mucho cloro al jabón de los trastes no le calculo bien con el bote grande agarre este jabón que me encanta no siempre lo encuentro y esta vez estaba en especial estaba en como en 50 pesos y es el grande el dialito un poquito más de un litro agarre este limpiador este antigrasa para la estufa este para los cristales para rellenar el bote esta esponjita rico pollo no puede faltar bueno eso fue de la walmart también agarramos no les mostré los cereales agarramos creo que tres cereales o cuatro agarramos cuatro cereales y pues lo que ya les mostré en el ref de la walmart fue todo el jamón la salchicha las espinacas y la lechita eso fue de la walmart esto y lo que está en la mesa y gastamos 1300 pesos este pues casi siempre cuando compramos el jabón hay compré un jabón persil no les mostré déjense lo muestro bueno ya agarré este jabón que es el que siempre uso yo no lo cambio ya nos impusimos con ese este y en eso lo que les mostré en el refrigerador el cereal y estas cosas fueron 1300 más aparte pues mi esposo trajo las carnes hay también trajo dos carteras de huevos porque este yo uso bastante huevo la verdad entonces me trajo dos carteras corta y tengo todavía de la cartera anterior así que no los voy a comer eso fue todo lo que compramos y yo siento que está súper bien miren aquí encontré un ticket de de la carnicería lo que veo que no compré en la carnicería fue el huevo creo que el huevo lo compré en calimax porque estaba este barato miren la carnicería él se gastó 650 prácticamente entonces ahí está lo que compró las cositas que compró y fueron 650 y sale mucho más barato la verdad de encarnicería yo se los recomiendo y sale más fresca y más rica la carne bueno pues ya vamos a a poner manos a la obra y ponernos a limpiar ah 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 y les mostré pero desayunamos jamón de pavo con huevito y ah un café un cafecito y ya fue todo este hay un pedacito de queso porque pues ya les dije verdad según yo ando este cuidándome dentro de lo que cabe este y no estoy comiendo tortillas entonces este me agarro unos trocitos de queso dice queso de monterrey para ese queso de quesadillas y es lo que desayuné ahorita andamos aquí bien en el proceso de ir a dejar a llana y ahora todavía falta pero ya se anda arreglando voy a salir a dejarla y ahorita voy a estarles mostrando los que lo que voy a estar haciendo quiero limpiar la casita no está sucia pero quiero que se vea ordenada hay cosas que no están en su lugar entonces vamos a hacer eso para que quede limpio porque me quiero este me quiero acostar un ratito a descansar hacerme un tecito relajarme el día está nublado les voy a enseñar como para estar a gusto relajadas pero ya que terminamos de hacer todas nuestras labores de mujeres déjenme voltear la cámara que asterix con los cables de la luz ahí no que asterix bueno ahí está así se ve de nubladito el cielo amigas pues ya se fueron a ir a la escuela ya me quedé solita de hecho me quedé un ratito ahí sentada en el sillón pero ya vamos a empezar a poner manos a la obra para limpiar la casa porque este pues hay cositas que hacer no hay mucho pero pues sí si hay cositas por hacer se me entumeó la pierna la traigo como como que me hormiguea voy a prender las luces porque miren se pizzalea mucho la cámara por falta de luz porque está nublado parece que ya está veo que está oscuro pero no entonces vamos a prender las luces y vamos a empezar miren así está yo siento que no está sucio nada más hay cosas que no van en su lugar y pues nada vamos a empezar a hacer esto ahorita lo que voy a hacer es voy a separar la ropa porque no quiero que se me junte esto que voy a lavar ahorita les voy a enseñar bien a detalle que es ropa de dos días amigas para que ustedes vean nada más como es que se me junta tanta ropa en tan poco tiempo que la verdad yo siento que es mucha para dos días no les exagero dos días es más ya ven que ayer les mostré el canasto me veo bien rara ya ven que ayer les mostré el canasto de ropa allá arriba lleno era de ropa limpia que tenía yo que acomodar bueno pues ni siquiera la he acomodado entonces por eso les digo no tiene mucho tiene dos días que yo lavé y ya se me está apuntando otra vez entonces ahorita van a salir aquí como tres cargas de lavadora fácil y ya me está obstratyc y ya está y ya es Miren salieron tres cargas de lavadora Esta Que es Ropa normal de color Le puse unas camisas negras Porque son como dos Y pues no voy a echar en una lavadora Solo dos camisas Aquí son pantalones y pants Y calcetas Y esa es ropa clara o blanca Yo así le hago Porque como es poquita ropa No puedo apartar la ropa clara Y la ropa totalmente blanca Porque sale súper poquito Y así la voy a lavar Ya la lavadora ya se está llenando Y tengo una en la secadora Porque ayer no se secó bien Entonces ahorita la toqué Porque no la saqué de la secadora Y le faltaba poquito Ahora lo que voy a hacer Es sacar la ropa que tengo aquí en la secadora Ya lista para meterla Y en un ratito más Doblarla Porque me gusta que salga así calientita Aunque no la voy a doblar luego Luego porque tengo pensado Hacer un en vivo Entonces quiero que me acompañen En ese en vivo A doblarla Ya saben que Pues se quedan aquí guardados Por si gustan ir a verlo Pues ahí nos quedamos Un ratito chismeando Para que me conozcan Un poquito más Y bueno Después lo que voy a hacer Es echar esta carga De lavadora Este va un poquito De ropa de toda Porque no era mucho Luego me pasé a la cocina A acomodar los trastes Que ya estaban limpios Y secos Y después me agarré Lavando todo el trasterío Que estaba ahí Que aunque no parecía Que era mucho Los trastes no se acaban Amigas La verdad que no tiene En fin Cansada estoy de lavar Tantísimo traste Después de ahí Voy a acomodar Los huevos Aquí en esta canastita Porque a mí no me gusta Tenerlos en el refri Nada más meto Unos poquitos Los que ya no caben ahí Bueno ya terminó De lavar la lavadora Y ahora le voy a poner Downy Yo siempre el downy Lo mezclo con agua Para que no manche la ropa Se me había olvidado Sacar a descongelar Algo para la comida Porque la comida Ya la hago temprano Voy a hacer bistec Lo voy a hacer asado Y les voy a hacer Como tacos Voy a hacer un guacamole Un pico de gallo Y es lo que vamos a comer Como yo no voy a poder Comer tacos Yo nada más me voy a hacer El bistec con guacamole O sea sin tortilla Y ahorita lo que vamos a hacer Amigas Es limpiar la estufa Porque miren Hoy no Ya está bien cochina Entonces Es lo que vamos a hacer Amigas Miren Este producto Es la primera vez Que lo uso Y me salió Súper bueno Por si gustan Tomarle captura Y comprarlo Sale cuando Cuando le aplastas Miren Les voy a mostrar Aquí Sale como en espuma Miren A sacar la ropa De la secadora Y que estaba vacía Pero bueno Voy a vaciar La lavadora Para poder echar Otra carga De ropa Este Ya tengo aquí La lavadora Miren Preparada Le vamos a poner El jabón Para que haga Bastante espuma A mi así En estos pasos Me gusta echar La ropa A lavar Y ya después Ponemos toda la ropa En la lavadora Amigas Ya echamos La segunda lavadora Pero que creen Como que ya se quiere Venir el agua Y quiero terminar Ya nada más Me va a faltar La blanca Ya es a la segunda Ya le puse suavitel Y la primera Ya se está secando Ahorita Me voy a subir A ordenar Un poquito Los cuartos Nada más Extender las camas Y dar una barredita Y Eso no se los voy a grabar Porque ya les grabé Allá arriba Recogiendo Entonces no quiero Que se vea Como que lo mismo Ahorita vengo También aquí abajo A barrer Y a ver Que otra cosita hacemos Déjenme apagar la luz Porque no voy a estar aquí Entonces ahorita nos vemos Amigas Pues yo ya barrí Y ahora voy a dar Una trapeada Súper rápida La verdad que el piso Está limpio Pero quiero que huela Muy rico La casa A fresco A fabuloso Ya casi Ya casi terminamos Miren Bueno No les muestro Porque está Este Lloviendo Muy leve Está chispiando No se alcanza a ver Pero miren El piso Está húmedo Ya está La última lavadora Que es la de ropa blanca Ya le puse El downy Y ya la segunda lavadora Se está secando Allá arriba Ya limpie todo Como les dije Eso no se los grabé Y aquí abajo Ya como vieron Ahorita Ya trapeamos Ay huele a limpio Huele a gusto A rico A que La casa está limpia Ay me voy a sentar Un ratito Ando bien cansada Y me va a hacer falta Doblar la ropa Y hacer la comida Y pues obviamente Ya que haga la comida Volver a limpiar la cocina Pero bueno Por ahorita La casa está limpia Este Estoy pensando en si Hacerles un en vivo En lo que doblo la ropa Yo creo que sí Este Lo más probable Es que sí Pero bueno Ojalá que Este Que me dé tiempo Y al ratito Les grabo más Les voy a mostrar Ahí lo que hice De comer No les voy a dar La receta como tal Porque pues no No es nada Que tengan ciencia Voy a hacer bistec Y Ay una araña Espérenme Espérenme una araña Se me quedó Bajo del sitio Ay Ya la maté Déjenme traer Una servillita Ya la maté Era una arañita Pero bueno Este Si la alcancé A matar Les voy a mostrar Cómo se ve En la casita There's not much To do When all I can Is thinking About you Not doing well Don't know Where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down Beside you I would Amigas Pues ya doblé la ropa Ahorita voy a acomodarla en su lugar Y hice un en vivo Aquí en youtube Por si quieren ir a verlo Ahí está la repetición Este Pues ahorita me voy a acomodar esta ropa Y de ahí me paso a hacer de cenar Andamos haciendo la cena Voy a hacer taquitos de asada Ya les había comentado Aquí tengo chile, cebolla y jitomate Para hacer una salsa Hacer cebollitas Estoy haciendo la carne Esta carne está súper gruesa Y no se termina de cocer Entonces miren lo que voy a hacer Esta se ve todavía cruda Pero no creo que se queme Entonces la estoy partiendo En pedacitos Y la voy a poner a freír un poquito más en el sartén Y yo siento que así va a quedar bien cocida Voy a hacer también un guacamole Ay amigas que creen Pues ya ven que les dije que andaba haciendo de cena Ay pues como ya andaba bien cansada Me agarró hasta el mal humor Este me apuré Hice los taquitos Hice una salsa verde Un guacamole Con pico de gallo Y pues hice todo Todo lo que conllevan los taquitos Hasta hacer cebollitas De esas campra Pero de tan cansada y apurada Que estaba haciendo las cosas Se me olvidó grabar Ya cenamos Ahorita me voy a acostar un ratito Son las 8 de la noche Me voy a acostar a editar este video Y al ratito vamos a ir al gimnasio A las 9 nos vamos a ir Más o menos Tengo una hora para descansar Y en lo que descanso Pues les voy a editar el video Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar el día de hoy Ya no les voy a grabar nada más Porque ya lo único que voy a hacer Es arreglarme para ir al gimnasio Y pues de eso ya les grabé Les grabé un pedacito ayer en el gimnasio No les quiero volver a grabar lo mismo Y pues nada Esto ha sido todo Yo las quiero mucho Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en un nuevo video Bye Bye